el gusto de saludarlos, darles la bienvenida aquí a Notas Especiales por el Provincial Radio y en provincial.com.ar. Ustedes saben que de tanto en tanto tenemos la posibilidad de conocer cantantes de distintas regiones del país, de charlar con ellos y después en el final de escuchar una canción como para hacer un cierre de la conversación que vamos teniendo. Y hoy nos vamos a ir a Nekochea, por supuesto que la idea es en la charla conocer a los cantantes, conocer a los músicos y difundir naturalmente su obra. Y en Nekochea está José Luis Rodríguez, justamente se lo conoce como José Luis Rodríguez de Nekochea, un cantante que ya está en contacto con nosotros por supuesto y que ya tenemos la posibilidad de saludarlo. ¿Cómo te va José Luis? Y bienvenido. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Un placer poder estar hablando con ustedes y por supuesto un honor que hayan elegido estos pagos y principalmente a mí para poder hacer una nota y difundir el arte que nosotros generamos desde acá, desde el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa es la idea, es descubrir, aunque ya están descubiertos los cantantes o los músicos, pero al menos para nosotros y desde nuestra humilde participación para que lleguen a los, nosotros decimos, teleoyentes, esta posibilidad que nos dan las comunicaciones de escuchar la nota por radio y verla a través de una imagen. Así que para nuestros teleoyentes será también un gusto que te descubran. Presentate, contale a la gente quién sos, sabemos que hay una interesante trayectoria, sabemos que en Necochea desde el Consejo del Liberante hasta el Teatro Sandrini, hasta distintos reductos y escenarios de la cultura de la zona del sudeste de la provincia has estado y estás estando, pero nos gustaría que te presentes vos ante nuestra gente. Bueno, casualmente este domingo próximo pasado, en el teatro que hiciste mención, en el Teatro Municipal Luis Sandrini de Necochea, tuve la posibilidad de poder hacerme un agasajo, si se quiere, haciendo un show, un recital, en el teatro, festejando los 50 años desde que comencé a cantar. No 50 años de profesional, sino 50 años desde que me abracé a una guitarrita y me di cuenta de que por ahí ese era el camino a seguir. El juguete que más me gustaba de chico y uno de los pocos que tuve fue una guitarrita. Y bueno, desde ahí no paré. Fueron el colegio, después del colegio, en forma muy, muy temprana, comencé a participar en bandas y en fiestas populares. Allá en el año 77 ya estaba sobre un escenario de bailes populares acá en Necochea, con 13 años, era una cosa extraña, pero bueno, sucedió. Allá en el 81, cuando se hizo el centenario de la ciudad, tuve la posibilidad de cantar ante más de 20.000 personas, una fiesta multitudinaria que se hizo en la calle, en la avenida 42, por aquel entonces. Y bueno, a partir de ahí, siempre cambiando, no muchos, a pesar de que son muchos años de trayectoria, si querés darle ese título, pasé nada más que por tres orquestas musicales. La primera que fue así como muy fugaz, se llamaba Alianza, Grupo Alianza, y ese mismo grupo de gente o de músicos, al poquito tiempo, en aquella época donde se transmitía, creo que más o menos somos de la misma generación y te ves acordar, una serie que se llamaba Raíces, que hablaba de esclavos y todas esas cosas. A partir de allí se le puso raíces a la banda, fueron muchos años que compartí esa banda, después pasé por una que se llamó Fantasía, y después armé mi propia banda, que es la que guardo en el corazón con tanto cariño y amor, que se llamó Modulación. Y con ella estuve hasta casi el año 2009, en donde ahí hice un impas debido a una enfermedad que tuve, que fue la leucemia mieloide crónica, en consecuencia de ello tuvieron que hacer un trasplante de médula ósea, así que post-trasplante estuve unos cuantos años, digamos, lejos de la música, alejado de la música, y ya por ese tiempo, en ese impas que yo tuve, empezaron a aparecer las famosas pistas y los famosos karaokes de mejor calidad, no aquellos karaokes que utilizamos para cantar en casa, que estaban todos grabados en sistema MIDI, sino que ya karaokes con instrumentos reales, pistas, que nosotros le llamamos, y bueno, y a partir de ahí empecé un poco a jugar en casa, y en el 2009 me anoté en un concurso, a pedido de mi hija, de canto, y bueno, a partir de ahí empecé a rodar otra vez la pelota. ¿Esa hija la que te acompaña hoy? Claro, es Magalí, sí, la que me acompaña, hemos armado un dueto que se llama Joluma, y cada vez que tenemos posibilidad, lo hacemos, domingo próximo pasado también estuvo conmigo, haciendo un gran esfuerzo, andaba un poco sin aire, mi gordita, pero porque está embarazada, y así que ella es la que me acompaña, y la que en aquel entonces me motivó a volver a cantar, y bueno, desde entonces después no paré. Me gustó el sabor del triunfo, si se quiere, de aquel grupo, de aquel concurso, después participé en un quinto certamen provincial de la canción, después salí revelación de la fiesta de las tropillas, eso fue en el 2010, y empecé a participar a pesar de mi edad, empecé a participar en casting, así que me rodeaba y me codeaba con gente muy joven, que estaba horas y horas esperando para participar en casting como el talento argentino, la voz argentina, hasta que después tuve la posibilidad de estar en el Soñando por Cantar, donde participé tres veces, y bueno, estuve ahí, a un pasito del teléfono, pero fue una experiencia maravillosa, a mí me gusta mucho cantar, y bueno, si se logran cosas, al alma la alimenta, y hace bien, así que, pero digamos que, siempre digo que aparecer en guía fue lo que me generó aquel Soñando por Cantar, un programa que tenía 27, 28 puntos de rating, que lo veía casi todo el país, y además se veía en todo el mundo, y a partir de ahí, después de 40 años de estar cantando siempre, es como que asomé la cabeza, y a partir de ahí empecé a recorrer un poquito de lo que es la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires. Aquello de un minuto de televisión, ¿no? Vale más que 35 años de carrera, ¿no? Y sí, sí, sí. Es tal cual. No hay nada que hacerle. Así que a partir de ahí empecé a recorrer la provincia de Buenos Aires, no he ido muy lejos, llegué a Cantar en Entre Ríos, y después en la legislatura porteña en el 2016, y después, bueno, todo en la zona de influencia de la ciudad. José Luis, ¿vos te dedicás a eso solamente o tenés otro trabajo? No, a los 13 años, que fue donde ahí me conoce un músico, empecé a trabajar como cadete, de repartidor de encomiendas, en bicicleta, y ahí estuve trabajando en relación de dependencia durante 29 años. Después, soy bastante inquieto y me gusta hacer cosas, así que aprendí albañilería haciendo mi casa, y así que hice albañilería también, aprendí pintura y me gusta la pintura. O sea, todos los trabajos que hice, los hice con mucho cariño, cosas que me gustaron hacer siempre. Además, después con el tiempo me independicé, en el año 2003 me independicé, y bueno, puse mi propia mensajería empresarial, y a partir de ahí, a fuerza de trabajo y horas de trabajo, fui creciendo, gracias a Dios, y hoy por hoy, tengo la posibilidad de estar sentado charlando con vos acá, y tener a mis hijos que están manejando el negocio. Sí, mirá que bien. Bueno, digo, porque te preguntaba esto, si te dedicabas solamente a la música, o tenías otro trabajo, porque es todo un esfuerzo, cuando vos te dedicás a otra cosa, no desmerezco al que solamente se dedica a la música, porque también tiene su laburo. Pero digo, vos me imagino, recital en Entre Ríos, pensando ya en la vuelta, que al otro día en Necochea tenías que empezar a trabajar, todo eso lleva seguramente un esfuerzo extra, mayor sacrificio. Por eso quiero llegar a este punto y preguntarte, ¿qué es para vos la música? ¿Qué es para vos ser músico? Bueno, la música me ha dado, sin ninguna duda, los mejores momentos de mi vida. Desde muy pequeño, cuando te digo que me abracé a esa guitarrita a cantar, y cantaba en el barrio acá, barrio donde aún, barrio que hay que pertenezco, porque la casa donde vivo yo actualmente está a 50 metros de la casa donde nací. Nací en la casa de mis padres. Y creo que la música me ha dado todo, y también me ha dado satisfacciones a nivel económico. Yo te podría decir que en mi casa la hice a lo mejor con el 50 o más por ciento del dinero que me dejaba cantar en las bandas y en los bailes populares y todo eso. Y lo que pasa es que no sé si es un sacrificio. A mí me encantaría sacrificarme todos los fines de semana, viajar y volver cansado y volver a trabajar. Yo creo que los que amamos la música, si decimos que nos sacrificamos o si decimos que nos cansamos o que nos cuesta, no sé, me parece que no te gustaría, no te gusta tanto la música o no la amás tanto. Hacer un laburo que vos amás me parece que es lo máximo que te puede regalar la vida. Claro. Totalmente, no me cabe duda. Aparte, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer lo que le gusta. Disculpame que voy con relación al músico con el trabajo, por eso te pregunto otro trabajo. No sé si por ahí vos lo tomás así. Por ahí me decís, no, mirá, el arte no es un trabajo como por ahí otro, seguramente, pero bueno, me refiero al trabajo, lo que significa armar un recital, una canción, ensayar, más allá de que no sea un esfuerzo extra, pero requiere de un tiempo importante. Sí, requiere de tiempo, en eso estoy de acuerdo con vos, y el tiempo me parece que es lo más valioso que tenemos los terrenales, ¿no? El tiempo es fundamental, no vuelve y no tiene precio. Pero en mi caso particular, te puedo decir, a mí laburar, lo que hicimos este domingo, hace dos meses y pico, dos meses, que estoy planificándolo, en esos ratos por ahí que tenía última hora libre, porque además tengo un estudio de grabación, acá en mi cochea. Veo, veo de fondo, vemos que hay ahí acústica preparada. Ah, sí, sí, ahí está, sí. Estamos en nuestro hábitat. Acá también me ha dado muchas satisfacciones y me da muchas satisfacciones este estudio. Y estar trabajando en eso, por eso me cuesta un poco decir trabajo, o sea, relacionar el trabajo. Vos llámalo como quieras, para mí solo como trabajo, pero no me hagas caso. Para mí es una satisfacción y llevarlo, tenerlo todo en la mente y volcarlo en un papel y después desarrollarlo y ver que casi, casi, casi salió como vos lo imaginabas, eso no tiene precio. Y cada cosa y cada minuto que invertís en programar un proyecto de las características que hicimos el domingo, insisto, no tiene precio, no lo tomo como un trabajo. Además, a mí me gusta mucho la solidaridad y trabajo, o canto muchas veces, muchas veces, en pos a poder ayudar a instituciones o a familias o a personas que por ahí están pasando por un momento difícil o que necesitan hacerse de alguna cosa. Y bueno, ahí estamos. No es solamente en mi caso particular. Mi coche acá tiene una gran cantidad de artistas muy solidarios. Así que yo, en mi caso, te diría que no es un trabajo. Ahí está, muy bien. Ahí me diste el subtítulo de esta nota, porque el título ya lo tengo en la cabeza. Ahí está, ya está. José Luis, ¿cómo fue ese, o cuándo fue? ¿Qué recuerdo tenés de esa guitarra? Vuelvo para atrás. Esa guitarrita, igual la nombraste así con la característica de, seguramente tenía que ver con los años que tenías. Por eso eso de lo diminuto. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Qué recuerdos tenés de aquellos primeros acordes que empezabas a interpretar? Guau, mirá, la primera vez que me preguntan eso. Así que bueno, bien. Bueno, mejoré en esto el trabajo. Metí una pregunta mejor. No, 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 no está mal. Lo que pasa es que hay muchos profesionales, los cuales yo también he conocido, que hablan de cantar y de la música como un trabajo, y a lo mejor lo es. No digo que esté mal, ¿eh? Simplemente no es mi sentimiento. Tengo una broma, tengo una broma. No es lo que me pasa. A ver. Mi madre, mi vieja, quien amo con todo mi ser, que hace muchos años que no está acá al lado mío físicamente, ella enviudó muy joven, papá falleció muy jovencito, y nos quedamos con mis cinco hermanos y con mamá. Y mi mamá trabajaba de sirvienta, como ella decía, limpiaba casas, y limpiaba casas en una familia canicochea, una familia conocida, comerciante, en donde yo ligaba del hijo de la señora, bueno, ropa y todas esas cosas. Hace un día, mi mamá trajo una bolsa de juguetes, y dentro de esa bolsa de juguetes había una guitarrita pequeña. No me acuerdo cuáles eran los juguetes porque no agarré ninguno, y esa fue la primera guitarra que toqué, que tenía cuerditas de tanza, y esos fueron los primeros acordes. Después, mi papá tocaba la guitarra, mis hermanos tocan la guitarra, o sea que yo es como que casi que nací al lado de una guitarra. Bien. ¿Otro instrumento a lo largo de la carrera o siempre la guitarra? No, no, después fui bajista en el año 82, en la época de Malvinas, estuve en el regimiento de caballería de tanque 2 en Olavarría, y ahí formé parte de la banda, del ejército, como tambor. La batería también me gusta mucho, el teclado, algo hago, pero no lo toco mucho. Pero digamos que la guitarra, y si me das a elegir entre la guitarra y el bajo, me parece que me quedo con el bajo. Ah, mirá, a pesar de aquella guitarrita, el bajo después se impuso. Bien. Contemos un poquito del presente. Vamos y venimos a la historia. Ya nos hablaste un poco de lo que han sido estas últimas actuaciones, estas últimas presentaciones. Seguramente, cuando escuchaba por estas horas medidas que tienen que ver con la apertura de las actividades y demás, pensé en dos sectores muy golpeados, la cultura y el sector gastronómico. Y que, en definitiva, la cultura y el sector gastronómico también están vinculados a la ciudad de Bebís, que es Necochea. Así que me imagino una temporada de verano un poquito mejor que la anterior. Y para los gastronómicos y para los hombres y mujeres de la cultura, me imagino. Sí, bueno, ahora ya se empezó a trabajar de a poco, aunque tenemos un aforo bastante alto, que es casi un 70%. Por ejemplo, en el teatro, ya hace un mes y pico, excepto un intermedio que hubo porque hubieron que hacer algunas reparaciones. Ya hay horas de teatro, han habido presentaciones de bandas de todo tipo, de todo género musical. Y también los restaurantes están trabajando y están asociando un poco al músico. Hubo un cambio que antes por ahí no era tan común. Antes, generalmente, los restos o las casas de comida que llevaban a algún artista, arreglaban con un caché fijo. Y hoy por hoy están trabajando con Derecho a Espectáculo. Porque ese tiempo que pasó, es como que un poco desdibujó los valores que nosotros podríamos hoy empezar a trabajar. Contarle a la gente, perdóname, José Luis, perdóname que te interrumpa. ¿Qué es un Derecho a Espectáculo? Contarle a la gente esto de la diferenciación que hay. Por ahí la gente, viste, no entiende mucho de estos conceptos. El Derecho a Espectáculo consiste, si vos vas a un restaurante, y por supuesto, si te quedás a ver el espectáculo, además de lo que vos consumís, pagás un Derecho a Espectáculo que lo propone, en este caso, el titular, en común acuerdo con el artista. O hay casas, como acá en Negochea, que tienen un Derecho a Espectáculo fijo, por más que vos quieras un Derecho mayor, después arreglás, que eso lo arreglás. Pero suponte que yo, o vas con tu señora, o tu novia, o tu amante, no lo sé. No, por ahora es señora. Bien, sabés que lo va a escuchar a esto, por eso lo voy a escuchar. La llevas al restaurante, además de la propina que tenés que dejarle a la camarera o al mozo, te cobran el Derecho a Espectáculo. Y eso está bueno, porque en un lugar donde hay 100 personas, un Derecho a Espectáculo de 200 pesos, tenés un valor de show de 20.000 pesos, que me parece que es bastante racional y justo para estos tiempos. Bueno, hubo una readaptación a partir de lo que sucedió, en donde, bueno, entre todos, nos tenemos que poner de acuerdo para que salga lo mejor posible, ¿no? Algunos se han tenido que reacomodar para abajo o para arriba, depende de la circunstancia, pero en definitiva es la única forma de salir adelante, ¿no? No, creo que es beneficioso para nosotros, los artistas. Bien. Absolutamente beneficioso. O sea, si van 10 personas, sonaste, ¿no? Tenés que tener un poquito de convocatoria y la casa a la que vas a participar tiene que tener una buena atención, un buen menú, un buen precio también. Hay lugares también que, por supuesto, son... Los Derecho a Espectáculo valen 500 pesos. Pero bueno, ahí va otro tipo de gente, otro nivel social, pero bueno, todo sirve y suma. Bien. Y vos, por ese lado, generalmente, más allá de estas actuaciones que has hecho en el teatro, en el Consejo de Liberante últimamente, ¿tu tarea como músico va por la situación? Antes de la pandemia yo siempre trabajé con presupuestos. Todo. Siempre. Nunca trabajé con Derecho a Espectáculo. Pero bueno, ahora, ayornándome a la situación, estoy haciéndolo sin ningún problema porque me parece que también tenemos que permitirle a quienes se juegan para hacer un espectáculo o llevarnos como artistas que tengan la posibilidad de tener artistas que quieran, ¿no? Ellos. Y me pasó en el caso, por ahora yo el 2 de octubre iba a estar en una parrilla acá de la ciudad y cuando fui a hablar con el señor que me convocó, con el titular, me decía de que él no me convocaba porque creía que el caché que yo le podía pasar era muy elevado. Totalmente, el hombre no me conoce, ¿no? Pero bueno, a veces cuando vos sonás mucho, tu carita está repetida en muchos lugares, te armás una imagen de decir, uh, loco, está cantando por todos lados, debe estar cobrando un montón. Es una situación equivocada, ¿no? Porque viste, este... En todos los aspectos de la vida hay que charlar, hay que sacarse la duda. Totalmente. Bueno, yo no quiero terminar la entrevista si antes no nombrás uno a uno los integrantes de la banda, porque si seríamos injustos con quienes te están acompañando aparte desde hace tantos años, ¿no? Bueno, no, si te tengo que pasar los nombres de todos los integrantes de la banda que tuve en mi trayecto... No, no, por lo menos la última, la que está ahora. Por ahí se nos va a hacer largo, pero la última que fue armada exclusivamente, pura y exclusivamente para el show. Pero bueno, ayer luego del show nos juntamos y ya estamos... Los chicos quedaron muy entusiasmados, son chicos jóvenes que me han adoptado a mí como su papá adoptivo, supongo, o su abuelo adoptivo. Pero bueno, por ahí los puedo llevar a pasear a lugares donde ellos capaz que nunca fueron. Así que los que actualmente están es Jorge Fishman, que es el director de la banda, que es el encargado de... Yo le paso las inquietudes y él se encarga de lo que es la preparación de la canción, las tonalidades, los arreglos. El baterista es Jonathan Wagner, también profesor de música. El bajista, el bajista, el paisa, porque no le gusta que ni lo nombren por su nombre, el paisa Hernández. Y el guitarrista, que es el más joven de todos, que es un aspirante a profesor, que tiene una delicadeza maravillosa para tocar la guitarra, es Fidel Vianciotti. Esos son los cuatro músicos y tuvimos un músico invitado el domingo, que en su momento fue profesor mío, porque además yo soy operador de radio también. Es Pacho Armanelli, que estuvo haciendo lo que es percusión, tomadora, bongó, esas cosas. Muy bien, bueno, la banda completa. José Luis, en el final nos gusta siempre escuchar una canción de los artistas a los cuales entrevistamos, pero no nos gusta presentarla a nosotros, y no nos gusta que el propio cantante la presente. Algo así como cuando estás en el escenario y a quienes te están viendo, en este caso viendo y escuchando, le decís, viste que hay una introducción siempre de una canción que vas cantando mientras se escuchan las cuerdas que se van afinando, o algún instrumento que se va poniendo a punto, y el cantante toma el micrófono y anticipa un poco esa canción. Bueno, nos gustaría que nos des ese anticipo, y después nosotros por supuesto vamos a compartir, vamos a poner en el aire la canción para escucharla de forma completa. Pero antes de esa presentación yo te despido, porque en definitiva el cierre de esta charla la vas a hacer vos con esa presentación. Te agradezco estos minutos, fue muy grato escucharte. Siempre, por lo menos quien te habla cuando encara una entrevista cree que del otro lado más que una entrevista es una historia de vida. No importa si es músico, político, barrendero, médico, o lo que fuera. Y hay una historia de vida, porque en definitiva seguramente muchas de las canciones y de esa solidaridad que vos marcabas cuando tengo tiempo me gusta ayudar a los demás, desde lo que sabés hacer, que es la música, seguramente vienen desde tus orígenes. Y es una devolución que me imagino haces a alguien, a algunos, no importa quiénes, por lo que uno ha transitado. Por eso hablo de la historia de vida reflejada. Y los artistas, muchas de sus historias las vuelcan en las canciones, en las letras, en las interpretaciones. Así que más que nunca me parece que encaja esta denominación de historia de vida, en este caso de José Luis Rodríguez. Así que te mando un fuerte abrazo. Ojalá que pronto nos veamos. Vamos a andar por Nicochea en muy poco tiempo, así que por allí volvemos a hacer una entrevista de estas características, pero personalmente. Cómo no, con todo gusto. Muchas gracias a vos y a la producción. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas. Sonreír si no soy feliz. Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos. Vendiendole el alma al diablo. No me gusta vivir así. Así. Así como si no doliera. Así como si no estuviera. Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena. Partido en once mil pedazos. Callándole la voz del alma a los dos. Asumiéndome un caso perdido. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas. Sonreír si no soy feliz. Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos. Vendiendole el alma al diablo. No me gusta vivir así. Así como si no doliera. Así como si no estuviera. Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena. Partido en once mil pedazos. Callándole la voz del alma a los dos. A sufríndome un caso perdido. La suma de las dos mitades. La lágrima alimenta al río. La cuna de las dos. La cuna de las vanidades. La luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades. Así como si no doliera. Así como si no estuviera. Partido en once mil pedazos. Y callándole la voz del alma a los dos. Asumiendome un caso perdido. La luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades.